Siempre que siento el tres Detrás del tres viene el son caliente Rompiendo los corazones, quitando el sueño a la gente Y me corre por las penas, como si fuera guardiente Mi son caliente Siempre que siento el tres Detrás del tres viene el son caliente Rompiendo los corazones, quitando el sueño a la gente Y me corre por las penas, como si fuera guardiente Mi son caliente Cuando siento a Chapotín y a Miguelito Cunito canto el son Se me acaban las tristezas, le doy un beso a mi chino Me tomo un trago de ron Y a mi solo me interesa bailar en mi son Suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente La voz de oro de Miguelito Cunito, le gusta a la gente Suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Con Quinquín, con su tres y su pomo de ron canallío Esto se pone caliente El bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Arsenio Rodríguez en este sueño Yo te llevo aquí presente Suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Tócame, tócame el tres con maestría Sin que pierda cubanía Suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Suena el bongo, el tres y mi son Suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Si quieres bailar conmigo este son Yo te dejo la pista caliente En el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Tócame, 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 tócame Pa' que reviva la gente En el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Se pone caliente Se pone caliente De cero de manigua toca mi son Se pone caliente Para que reviva la gente Se pone caliente Para bailar mi son, mi son, mi son, mi son caliente Se pone caliente Si quieres conmigo, ven a guarachar Se pone caliente Yo te quiero que yo te quiero invitar a bailar Se pone caliente Cuando suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Cuando suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Suena el bongo, el ruido, el tres y mi son Se pone caliente Se pone caliente